Decíamos que íbamos a hablar con el titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boikens, a propósito de la denuncia presentada contra el ex concejal Manuel Gainza por realizar tareas de inteligencia y de espionaje ilegal, tal como lo confesó en un programa de televisión la semana pasada. Marcelo, ¿cómo te va? Víctor González, Flavia Fuentes Copelo, te estamos saludando. ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Pero bien, ¿ya se hizo la presentación correspondiente? Sí, en el día de ayer presentamos ante la mesa de gestión rápida del Ministerio Público Fiscal la denuncia pertinente para que se investigue sobre la posible comisión del delito de inteligencia y de... De espionaje, concretamente. De espionaje ilegal. Claro. ¿Eso está penado? Si se lograra comprobar el espionaje ilegal, ¿qué pena le podría corresponder? No, no tiene una pena muy alta. La propia ley nacional, no hay una ley provincial, sino la ley nacional, establece una pena bastante reducida, pero podría caberle hasta dos años. Ajá. Pero bueno, la cuestión es la gravedad institucional que esto trae y los antecedentes que tenemos en nuestro país en relación a lo que es la inteligencia. Claro. Recordemos que, primeramente, la inteligencia, la investigación a través de infiltración, a través de agentes de inteligencia, es decir, el espionaje, se pensó en resguardo de las defensas por posibles ataques de potencias extranjeras. Esta es la génesis de la inteligencia. Y hay la contrainteligencia, es decir, para contrarrestar la inteligencia que te hacen otras potencias extranjeras. Luego, a partir de lo que se conoció como la doctrina de seguridad nacional, en los 60 y 70, y se empieza a pensar en un enemigo interno más que en el enemigo externo, es decir, lo que fue la lucha contra lo que llamaban la lucha contra la subversión, a partir de los postulados de Washington, se empezó a investigar a los sectores de izquierda, a los sectores populares, a los sindicatos, a los centros de estudiantes, a los trabajadores, a los barrios, a la militancia en general. Así que, bueno, hay que pensar esto en ese contexto. Sumado al contexto actual, en donde, bueno, estamos en una situación en donde un grupo de personas atentó contra la vida de la vicepresidenta de la nación, en un claro intento de magnicidio, en donde claramente los servicios de inteligencia no funcionaron. No funcionaron porque los servicios de inteligencia están formateados en esto que decimos la doctrina de seguridad nacional. Y esa doctrina de seguridad nacional está formateada para perseguir a los sectores de izquierda y no a los sectores de derecha. Está bien. Marcelo, de esta investigación, ¿puede surgir, digamos, el rol que cumplían o que cumplen efectivos policiales que trabajan precisamente en algunas precandidaturas lanzadas o en algunos referentes políticos, en este caso, efectivos policiales que estén acompañando justamente la actividad proselitista de Manuel Gainza? En primer término, la ministra de Gobierno, como el jefe de policía de la provincia, se han desligado de la cuestión, han sido contundentes señalando que la institución policial como tal no realiza actividades de inteligencia de este tipo, menos para una persona en particular y tampoco para sectores políticos. Cualquier inteligencia que haga la policía de Entre Ríos lo hace en cuestiones de criminalidad, inteligencia criminal, a pedido de un juez, a pedido de una fiscalía ante un hecho criminal. En este caso, la institución policial como tal no está actuando como servicio de inteligencia y si hay algún policía activo o pasivo que lo esté realizando, lo está haciendo al margen de la ley. Está actuando una función parapolicial, lo cual es gravísimo, es gravísimo. Entonces, es necesario que la fiscalía investigue, no deje lugar a dudas de que esto no está ocurriendo, esperemos que no esté ocurriendo y de ser así que se han sancionado los responsables administrativamente y penalmente. Por eso, de la investigación, perdón Marcelo, de la investigación puede surgir seguramente la actividad que cumplen... Los efectivos policiales. Si son efectivos policiales los que realizan la tarea de seguridad del referente político, porque puede pasar que sean en realidad otras personas o personas que no son policías. ¿Puede suceder esto? Sí, el tema es que el propio Gainza señala que él tiene policías en actividad realizando esto. Él mismo señala que se le pide documentos a la gente de los barrios y hace ese filtrado la policía. No es que hace un filtrado a través de Facebook, a través de Instagram. Como podemos hacer cualquier ciudadano, cuando se nos pide una invitación por ahí a la red social, uno mínimamente mira a ver quién le está pidiendo la invitación, al menos en mi caso. Sí, sí, claro. Pero eso no es inteligencia, eso es otra cosa. Acá está diciendo, hay miembros de la policía de Entre Ríos, a los cuales le pasamos los documentos y filtran y hace... Él mismo dice, inteligencia, es decir, buscan en la base de datos a ver si no tiene hechos de contravenciones, si no tiene delitos previos, hace una investigación, una tarea de inteligencia. Es decir, el hecho criminal está ahí. Sí, sí, totalmente. Tienen que investigar y ver si esto efectivamente se realiza, se realizó y quiénes lo realizaron. Flavia. Bueno, sí, Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Anoche Gainza realizó un tweet, un hilo de tweets, haciendo algunas aclaraciones. Para poner el punto final, abro hilo y a partir de las equivocadas interpretaciones que se subsitan en torno de misdichos en el programa emitido por Canal 9, digo, quiero aclarar, con el objetivo de evitar que personas vinculadas al delito se acerquen a nuestra red de trabajo social con niños y adolescentes de Paraná, es que bajo la mirada profesional de expertos de seguridad tomamos estas distintas medidas de seguridad. Si mis expresiones dieron lugar a estas acusaciones o a interpretaciones equivocadas, pido mis más sinceras disculpas. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, en primer término, digo, quien estuvo implicado en hechos vinculados al narcotráfico fue Manuel Gainza con el gobierno de Cambiemos durante la última gestión municipal. Eso como básico. Segundo punto. La verdad que nadie quiere estar vinculado al narcotráfico. Es un delito que debemos erradicar socialmente y los estados nacional, provincial y municipal trabajan contra esto, contra este flagelo que obviamente afecta sobre todo a las barreadas sociales, las barreadas populares y a la trama social de los barrios. Eso estamos de acuerdo. Ahora, no aclara que no está haciendo inteligencia. No dice nada acerca de estos equipos técnicos, equipos de trabajo. ¿Son o no policías? ¿Realizan esta investigación en base a la base de datos que tiene la policía en cuanto a las contravenciones, en cuanto a los antecedentes penales y policiales de la gente? ¿O cómo hace esa filtración? ¿Cómo hace ese filtrado? De eso no aclara, no dice nada. No, no, al contrario. No, al contrario. Lo ratifica, Marcelo, lo ratifica. Lo ratifica porque dice, bajo la mirada profesional de expertos en seguridad. Es decir, hay expertos en seguridad que están trabajando en esta tarea. Justamente, en esta tarea. Pero bueno, sin duda es una praxis que tiene este espacio político. Macri, Bullrich, Frigerio, ahora Gainsa, fueron todos denunciados en distintos momentos por espionaje ilegal. Digamos, es una práctica política que tiene este sector político. ¿Cómo sigue ahora la denuncia, la causa? Eso es innegable. Bueno, la fiscalía tendrá que investigar, investigar los hechos, son de público notorio, ni siquiera hubiese sido necesaria la denuncia por parte del registro único de la verdad. Ante este tipo de delitos con implicancia institucional semejante, debería actuar de oficio cualquier fiscal. Bueno, esto sabemos que en la práctica no ocurre. Así que formalizamos la denuncia penal en la fiscalía y esperemos que avance y que realmente se investigue si realmente se están cometiendo estos hechos ilícitos, contrarios a la ley de inteligencia y que, bueno, razonamente toca otras cuestiones del tipo constitucional, derecho a la identidad, derecho a la dignidad de las personas, derecho a humanos básicos. Nadie puede investigar qué tipo de distancia tenemos, nadie puede, porque bajo la excusa de que puede haber personas vinculadas al narcotráfico que se les quieran acercar. Nosotros que pueden investigar cualquier otra cuestión y esto es lo que la ley prohíbe. Exacto. Muy bien. Marcelo, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros y por supuesto que vamos a estar siguiendo a ver de qué manera tiene una resolución esta investigación que debe arrancar la justicia a partir de la denuncia que hicieron ustedes. Muchas gracias.